¿Y cómo fue que se fueron concretando los mensajes dentro de este conocimiento tan amplio? Bueno, digamos que yo había tenido ya una serie de experiencias y de contactos. Había estado en la India, había conocido el budismo, y en este momento me encontraba en territorio americano con los indios y había tenido también bastante contacto con parte de su forma de cultura, que es muy amplia. Y hay una técnica que es proyectar la mente en algo, es decir, eso es lo que se llama el viaje chamánico. Es decir, cuando tú proyectas la mente en algo en búsqueda de respuestas. Yo estaba utilizando esa técnica con el dibujo del indalo. Proyectaba mi mente e intentaba obtener respuestas. Y la empecé a tener. Entonces, pues me surgían mensajes, pequeñas frases, que yo iba apuntando, tanto de día como de noche, a cualquier momento. Yo tenía que ir con una libretita a todas partes. Y normalmente me surgían también preguntas. Es decir, un día habla sobre la muerte. Y entonces, pues, durante las semanas previas me iban surgiendo situaciones. Iba encontrando personas. Habla sobre el amor o habla sobre cualquier temática de las que nos afectan a los seres humanos. Sobre la naturaleza, sobre... Todo eran preguntas que aparecían en la mente y luego había un periodo de respuesta que no estaba determinado. Algunas preguntas se respondían inmediatamente y otras se respondían con un poco más de tiempo. A veces venía en un libro que me aparecía. A veces era una persona que me explicaba. Luego yo me fijaba mucho en personas que estaban bien. En personas mayores que tenían una buena actitud vital. Decía, bueno, ¿qué hacen? ¿Por qué están bien? Y otras personas están mal. Entonces yo fui tomando esos referentes. Y poco a poco fui haciendo este libro que fue bastante largo. Fueron cinco años. Viajé bastante. Y aprendí de los lugares, de los sitios. Y poco a poco fui haciendo este método. Y luego pues la última parte fue quizás la parte del yoga, del indalo. Que me concentré ya a desarrollar una serie de ejercicios que incluyeron la postura. A mí me consta, porque soy parte de ello, de que en tu entorno mucha gente se ha beneficiado de estos conocimientos. Concretamente yo me liberé de una alergia al polen del ciprés. Entonces, ¿eso es quizás lo que te ha decidido a tratar de proyectar hacia el resto de la humanidad este conocimiento? Bueno, digamos que en el proceso en el que lo he ido desarrollando yo tenía la convicción de que eran caminos o salidas para ciertas cosas. Lo que me ha ratificado es que la gente cuando ha practicado estos ejercicios ha encontrado solución a sus problemas en una gran mayoría. Sobre todo la gente que lo ha hecho. Es decir, lo que sí es importante en la recuperación de la enfermedad, que el indalo códex no es solamente para personas enfermas. Es sobre todo para personas sanas. Que quieran hacer cambios, quieran mejorar. Lo importante es tomar la decisión y generar la intención total de sanar. Lo que ayuda el método este es cómo hacerlo. Te enseña ejercicios muy sencillos, muy fáciles y muy eficientes. Esa es, digamos, la clave del indalo códex.